saludos en esta ocasión vamos a estar resolviendo ejercicios sobre electro dinámica o haciendo algunas actividades en el caso del primer ejercicio nos están pidiendo cuál es el potencial consumido por un coaching de soldar por el cual circula una corriente de 0.18 amperes y está conectado a la red de 220 voltios es decir su diferencial de potenciar estos 120 voltios que tenemos que hacer sacar los datos cuáles datos los que nos dan siempre en los problemas de física vamos anotando datos según nos vamos a encontrando es decir en el mismo orden que los encontramos lo anotamos cuál es el potencial consumido nos están pidiendo es el potencial entonces cuál es una pregunta anotó p que va a ser igual a potencial y el signo de interrogación por un coaching coaching de soldar por el cual circula una corriente de 0.18 amperes es decir que la corriente o intensidad y va a ser igual a 0.18 amperes lo anotó de segundo sigo leyendo y está conectado a la red de 220 voltios es decir que el voltaje es v y es 220 lo anotó bien para calcular en la potencia es necesario multiplicar la intensidad por el voltaje y como la multiplicación es conmutativa no importa el orden de los factores también puede decirse voltaje por intensidad ahora que tenemos los datos obtenidos vamos a la solución la solución la solución nos dice que la formulita que vamos a usar es potencial igual a voltaje por intensidad sustituimos esos datos en la fórmula entonces p va a ser igual a 220 voltios por 0.18 a y el potencial va a ser igual a 220 multiplicado por 0.18 nos arroja 39 punto 6 v por a que es voltios por ampere pero recordemos que voltios es lo mismo que jules sobre column o columbia y ampere es igual a columbia sobre columbia sobre y ampere es igual a columbia sobre segundo por segundo ahora bien columbia se va con columbia y nos queda jules por segundo y ya sabemos que jules sobre segundo es igual a watts entonces la respuesta de 39 puntos ser watts tal como lo tenemos aquí esa es la respuesta en el ejemplo 2 tenemos aquí algo que nos dice de la siguiente manera qué corriente circula por una lámpara de 110 watts conectado a la red de 220 voltios nos están pidiendo en este caso la intensidad como siempre en problemas de física anotemos los datos en el orden en que se nos presenten dice qué corriente circula por una lámpara bueno ya ahí estamos anotando normal porque esto es lo que debe ir de primero entonces aquí aquí que corriente intensidad por una lámpara de 110 watts sea la potencia de la lámpara lo anotamos de segundo conectada a la red de 200 voltios de 220 voltios perdón así que una de alto diferencial de potencial alto voltaje fuerte la máxima que cruza por aquí para la solución entonces tenemos basta con un simplemente hacer el despeje de la primera fórmula que teníamos la primera que teníamos era potenciar igual a voltaje por intensidad mandamos a la el voltaje a dividir a la potencia y queda despejado es decir la intensidad entonces en este caso corriente o intensidad va a ser igual a potencia sobre voltaje reemplazamos los datos de una vez y obtenemos que potencia recuerden que era era igual a 110 watts y lo vamos a dividir entre 220 voltios al hacer ese de esa división nos va a quedar 0.5 y antes teníamos watts entre voltios pero watts yo lo puedo cambiar por jules sobre segundo y voltios es el columbios jules sobre columbios pero como es una fracción se hace por la se invierte el denominador en este caso se del voltaje pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser la función del denominador y en vez de estar así dividiendo pasa a multiplicar y entonces tenemos que jules se va con jules y nos queda columbios sobre segundo entonces la intensidad es 0.5 columbios sobre jules y recordemos que columbios sobre jules es ampere entonces la intensidad es de 0.5 amperes conectado a un voltaje diferencial de potenciar de 220 voltios y con una potenciar de 110 watts como lo teníamos al principio tenemos un tercer ejercicio que dice o actividad encuentra el voltaje aplicado a una plancha de 1000 watts que consume una corriente de 4.55 amperes bien anotemos los datos según nos lo dan en el problema nos lo dan de la siguiente manera encuentra el voltaje tenemos voltaje anotado de primero después nos dicen que está conectada a aplicada a una plancha de 100 watts 1000 watts perdón lo tenemos de segundo y tercero nos dice que tiene una corriente de 4.55 amperes también lo tenemos que resta la solución esta fórmula que es voltaje es igual a potencia sobre intensidad la deducimos desde la potencia recuerda que potencia es voltaje por intensidad y como voltaje e intensidad se están multiplicando para dejar el voltaje solo mando a intensidad a dividir la potencia tal como se ve aquí en ese caso entonces voltaje va a ser igual cuánto vale la potencia 1000 watts sobre la intensidad que es igual a 4.55 amperes en este caso la intensidad basta con hacer esa división ya puedo separar en este caso la unidad de medida a un lado y trabajar los números aparte y nos queda entonces 1000 dividido entre 4.55 nos arroja un resultado de 219.78 por aquí el watts es generado que tiene como unidad de medida el Joule por segundo y el Ampere es igual a Coulombio sobre segundo pero vemos que el Ampere está debajo de watts y compone toda una fracción para poder sacar una fracción del denominador que está dividiendo que está dividiendo pasa a multiplicar invirtiendo sus términos es decir que Coulombio como estaba de numerador en la fracción aquí pasa a ser denominador en la fracción que multiplica y segundo que era antes cuando dividía Ampere denominador pasa a ser numerador ahora que tenemos que hacer cancelar segundo con segundo y eso nos deja entonces Joule por colombio y Joule por colombio es la unidad de medida del voltio como decíamos anteriormente entonces el voltaje que pasa por ahí el voltaje de esa plancha no es más que 219.78 voltios es decir que es lo mismo que 220 voltios quizás en esa medida hay que tomar en cuenta que hay consumidores quizás en el tendido eléctrico en el cableado anteriormente donde se tomó la medida se perdiera ese 0.22 pero generalmente es así 220, 110 voltios en este caso es la versión aproximada con exactitud y como se está trabajando con decimales puede hacer que se omitieran los decimales pues el voltaje simplemente es 219.78 voltios tal como se muestra ahí o como es decimales también puede ser 220 eso no importa aquí tenemos otro ejercicio aquí este un quinto pero en realidad para nosotros es el tercero no sé quizás el otro se desapareció dice una bombilla está alimentada por un voltaje de 110 voltios por el cual pasa a una intensidad de corriente de 10 amperios determine a calcula la potencia eléctrica la potencia eléctrica ya sabemos que eso se calcula en voltaje por intensidad entonces la intensidad es de 10 amperios voltaje de 110 voltios y vamos a ver si lo tenemos bien anotado no lo tenemos bien anotados pero es bueno recordar que siempre es bueno anotar los datos según nos los den la solución potencia es igual a voltaje por intensidad y tenemos entonces lo siguiente 110 por 10 nos da 1100 voltios por ampere pero recordamos que voltios es igual a joule sobre columbio y ampere es igual a columbio sobre segundo que pasa columbio se va con columbio y joule y pasa sobre segundo entonces tenemos que la potencia de esa bombilla es 1100 ju por segundo lo mismo que watts 1100 watts de la potencia en un caso 2 tenemos hay la potencia eléctrica en kilowatts kilowatts bien del mismo problema la potencia eléctrica ya tenemos la potencia calculada anteriormente la potencia es igual a voltaje por intensidad y la intensidad es 10 amperios y voltaje 110 hacemos la multiplicación del lugar y nos queda 1000 watts bien ahora bien la solución de esto la tenemos ahí anteriormente ya estaba pre calculado si quiere calcular de nuevo lo que tiene que regresar el vídeo pero vamos nosotros a saltar aquí entonces ahora partimos de que tenemos 1100 watts un kilo watts y esa la potencia aquí esto está mal esto es esto va así igual entonces ahora regla de tres simple directa como tenemos ahora como lo que queremos encontrar es p lo que une con la variable p es 1000 watts entonces eso va a pasar a dividir y el resto a multiplicar por eso nos queda un kilo watts por 1100 watts y como lo que une con la variable de forma cruzada acá es 1000 watts que lo que es igual un kilo watts pasa a dividir y ahora tenemos que watts es igual de esta unidad de medida y watts arriba se cancela y nos queda kilowatts por 1100 sobre 1000 1100 sobre 1000 es igual a 1.1 y lo que nos queda es kilowatts es decir que su potencia es mil 100 watts pero en kilowatts es 1.1 para el inciso c dice determina la potencia eléctrica en megawatts es decir MW y eso debe de ser mayúscula esa M vamos a poner la mayúscula entonces el watts vamos a ponerlo minúscula MW con mayúscula todo va a dejarlo de MW hacemos el mismo cálculo para encontrar la potencia y ya nosotros sabemos que eso es igual a 1000 watts a 1100 watts luego como encontramos esto es decir acá un megawatts es igual a un millón de watts es decir que se sitúa a tres lugares el mega después del kilo luego tenemos la potencia que es igual a 1100 watts entonces como el kilo perdón el megawatts es a la potencia su equivalente del megawatts es al megawatts que obtenemos es decir el millón de watts es a 1100 watts haciendo la regla de tres haciendo la regla de tres simple y directa lo que une con la variable fíjate acá pasa a dividir y el resto multiplica es decir un megawatts se está en forma cruzada con 1100 watts va a pasar a multiplicar miralo aquí un megawatts por 1100 watts ahora la potencia une forma cruzada forma diagonal con un millón de watts el millón pasa a dividir entonces no queda que watts se va con watts y no queda 1100 dividido entre un millón entonces no queda megawatts aquí va entonces esto va a ocupar de la respuesta es 1100 entre un millón es 0.0011 megawatts tenemos aquí un ejercicio A que dice calcule la energía eléctrica si ha estado encendida durante dos horas que energía ha consumido esa lámpara si ha estado conectada enchufada a la electricidad durante dos horas y entonces la energía se calcula por el tiempo que ha estado encendida que lo vamos a llamar T por el potencial por la potencia en breve vamos a ver si era un bombillito de eso económico o era de bajo consumo y se calcula la energía está pidiendo que la energía es E si ha estado conectada encendida durante dos horas lo siguiente es T y luego el potencial en kilowatts que lo necesitamos en eso es igual a 1.1 que lo tenemos entonces la solución está dada por la electricidad la energía consumida perdón va a ser igual a potencial por T que es el tiempo que ha estado en actividad entonces quien es P en kilowatts es 1.1 como lo hemos calculado anteriormente kilowatts por el tiempo que es igual a 2 horas entonces 2 por 1 nos da 2 y 2 por 1 nos da 2 de nuevo para colocar el punto decimal cuento cuantas unidades decimales tengo y es 1 entonces va en ese punto 2.2 kilowatts por hora es la energía que ha consumido esa bombilla 2 kilowatts es decir que es de alto consumo ahora bien hay la resistencia equivalente entre los puntos A y B de la siguiente figura desde este punto hasta este punto pero ese es un vídeo que vamos a preparar a subirlo para que este no sea muy largo en la próxima en la próxima ocasión por ahora está bien ahí y y y y y y